Yo los saludo desde Barranquilla, ya acá en Colombia. Tuve la oportunidad de realizar mi maestría en el año 2016 a través de la beca Colfuturo en la Universidad de Melbourne. Y bueno, el motivo por el cual seleccioné Colfuturo es porque llego a la AEM y evaluamos como todas las posibilidades y Colfuturo era la más cercana, pero que además también tenía un convenio con la Universidad de Melbourne, que otorgaba un descuento en la matrícula, en el valor de la matrícula y me permitía acceder a esa maestría que yo quería estudiar y que yo había buscado específicamente. Yo apliqué en una sola oportunidad y también me vi beneficiada de manera inmediata. Si están pensando en postularse, creo que es clave pensar esto como un proyecto, hace parte de su proyecto de vida y dividirlo como en diferentes fases. Entonces, yo creo que la clave es, como decía Pamela, perseverar, tener claro ese objetivo, ir por él. En mi caso, lo que les mencionaba del inglés, yo alcancé en el primer examen el promedio igual que Laura, que exigía Colfuturo, pero no llegaba al que exigía la universidad. Entonces, me obligó como a dar un paso atrás porque yo iba como súper convencida de que esto, mejor dicho, yo entraba a ese examen y salía, pero me tocó estudiar a detalle la metodología del examen. El acompañamiento fue muy bueno, excelente, sobre todo porque la E tiene muy claro todo el panorama y son expertos en el sistema educativo. Entonces, yo me sentí también muy acompañada y creo que esa es una dupla excelente, la E y Colfuturo. Uno de los que mencionan mis compañeros, el acompañamiento es maravilloso. Yo he enviado un correo al día siguiente y ya estaba la respuesta. Yo creo que ellos son muy conscientes de esas necesidades, de esos miedos o de esos procesos que estamos viviendo los becarios en el exterior y por eso ellos se preocupan mucho de garantizar ese acompañamiento. Entonces, me uno a lo que ellos dicen y siempre el acompañamiento de parte de ellos. Yo creo que inmediatamente ustedes realizan una maestría en el exterior, les eleva el perfil. Actualmente soy jefe de una oficina de relaciones internacionales en la Universidad del Atlántico, como les mencionó Pamela. Entonces, es una gran experiencia, requiere muchísimo esfuerzo, pero al final todo vale la pena. Entonces, uno mira hacia atrás y dice que todo ha cultivado para lograr lo que tenemos ahora.